Y la policía mantiene un dispositivo de seguridad en el departamento de Caquetá tendiente al desarrollo del plebiscito por la paz. Los uniformados se han ubicado en las 16 cabeceras municipales. Un fuerte dispositivo de seguridad mantiene la policía en las 16 cabeceras municipales con el fin de que los ciudadanos participen del proceso electoral de este domingo 2 de octubre. Desde la institución se están coordinando las acciones con las autoridades locales. Los dispositivos inicialmente van a estar enmarcados en cubrir todos los puestos de votación que tiene la policía en todo el departamento en las áreas urbanas y ya las áreas rurales más alejadas estará nuestro ejército nacional que en todas las actividades electorales ha cubierto esos puestos de policía. Sin embargo estamos construyendo con ejército, con policía, con registraduría y con la gobernación del departamento los dispositivos para brindar seguridad y atender el requerimiento que se necesita durante esa actividad del plebiscito. La fuerza pública en el momento ha entregado un parte de tranquilidad de la forma como avanza el proceso en todo el departamento. Según el coronel Miguel Ángel Botía, los comités no han tenido dificultades para realizar la campaña. Estamos haciendo el acompañamiento a las personas que están haciendo su actividad proselitista a favor del sí o a favor del no, como manda la Constitución Nacional de la imparcialidad que se debe tener y hasta el momento damos garantías en el departamento de que esta actividad la pueden desarrollar sin ningún problema. Más de 600 policías hacen parte de la seguridad en las mesas de votación.